Habitantes de la Comuna 4 en inmediaciones del barrio Cicuentenario, ciudadanos han hecho llegar una queja sobre el peligro que genera un árbol que se encuentra al frente de una vivienda. Pues el árbol de un momento u otro se secó, ¿verdad? Y ya cuando él estaba seco nosotros llamamos para que ellos vinieran a hacer la coja del árbol, pero ni la alcaldía, ni el medio ambiente, nadie, ¿sí? Entonces hace dos meses se soltó también una rama, pegó en las redes eléctricas y se llamó a bomberos, ellos cortaron esa rama, más no nos hicieron más peso para que nosotros llamáramos a otra entidad y lo cortaran porque prácticamente es un peligro para todos. La comunidad asegura que se han hecho recortes a las ramas de este árbol, pero no ha sido la solución en las condiciones en las que se encuentra este tronco. Frente también, como puede ver, también tengo un palo de mango que también se secó y también está en alto riesgo para nosotros, ¿sí? Entonces ya esto hace bastante, yo también llamé a varias entidades en el medio ambiente, a la CAR, pero ellos no nos han prestado atención. Es más, hace como seis meses yo había pasado una carta y no tengo respuesta. Las autoridades de gestión y riesgo están enterados para realizar las respectivas gestiones frente a la situación que se viene presentando en estas comunidades.